Hay roedores en la parte alta, pero andan por los salones también, claro. El asunto es, por ejemplo, si, a ver, por sentido común, es como que si anduvieran acá en esta mesa. Si el animal no deja huellas, no deja experimento algo, no sabemos si anduvo o no. Por eso es que pedimos la limpieza a fondo a través de las auxiliares. Agradezco lo que le decía, que la doctora Andrea Herrera tuvo un diálogo con la directora al respecto, la intendencia también. Y bueno, yo le pedía a la directora que hay una persona, un técnico de la intendencia, la posibilidad de que el técnico tenga una reunión en la escuela con los padres para aclarar aspectos técnicos que tengan que ver con esto. ¿No se piensa en suspender las clases, por ejemplo, en un par de días, para poder estar fumigando todo lo que tiene que ver con la escuela? Por ahora no, eso no me lo han planteado. Ahora sí, si lo plantea Salud Pública, lo plantea la intendencia. Viene desde ahí inmediatamente, hacemos la gestión, porque para esto tengo que solicitar la autorización a la Dirección General. Según lo que usted señala, no habría en principio problemas de salud para los chicos que asisten a la escuela. Pero que no, por ahora no, yo ya le digo, por ahora, por eso yo le pedí a la directora que hablara con el personal de Salud Pública. Por eso ella habló con la doctora Andrea Herrera y con los técnicos que trabajan junto con ella. ¿La parte alta de la escuela está siendo ocupada hoy por los alumnos? Yo pedí que esa parte no vayan los niños. Eso fue lo que le pedí a la directora, que los niños en esos lugares, empezando la cocina y todo eso, los niños no tienen por qué andar. El espacio de comedor ahí no, tiene que ser en otros lugares. ¿La parte de alimentación a qué, dónde se realiza? Se puede hacer en otros espacios, digo, hay espacios abiertos que tiene la escuela, tiene los patios, lo puede hacer ahí, lo pueden hacer en salones donde no se vean evidencias de que andan los animales en esa parte, digo, porque como son viandas, es diferente. Esto obviamente se tiene que solucionar rápidamente. Si hay una empresa que está trabajando con la escuela, por eso está bueno si los padres que hablen con la directora, por eso yo le pedí a la directora una reunión con ese técnico de la Intendencia, con el equipo de Salubridad, a los efectos de aclarar cosas que yo no le puedo contestar a usted porque yo no soy técnico en esos temas.